Desconocidos intentaron sustraer distintas especies desde un mini-market de la comuna de Los Auses. Este hecho fue alertado por carabineros quienes tomaron el procedimiento de rigor deteniendo a una persona. El sujeto, detenido, quien fue encontrado entre los arbustos con un vehículo que habría sido robado en la comuna de Angol, mantiene un amplio prontuario policial. El teniente de carabineros, Harry Alarcón, entrega antecedentes de este hecho delictual. La noche, personal policial se traslada a calle Puerto Vallarta, ya que había una persona que estaba denunciando el robo de su vehículo. Específicamente era un vehículo Mazda color beige. Este vehículo se vincula específicamente con un robo a un mini-market que ocurrió en la comuna de Los Auses, en donde personal policial fue alertado por vecinos que se estaba cometiendo el ilícito. Al momento de llegar personal policial a este mini-market, tuvo un enfrentamiento con los delincuentes. Procediendo, en este caso, uno de los cuatro individuos que había en el lugar, a efectuar un disparo con un arma hechiza a personal de carabineros. Motivo por el cual el personal de servicio, digamos, a cargo de la patrulla, proceden también a hacer uso de su arma de fuego, ambos. No logrando herir ni tampoco lesionar a nadie. Bueno, en ese instante los individuos escapan de infantería, logrando la detención posteriormente a la hora después de uno de los autores del hecho. Específicamente por la ruta 86, que es una de las comunas de Angol con Los Auses, se encontraba en un terreno fangoso, uno de los individuos escondidos, el cual se procede a su detención y dar cuenta al fiscal de turno. Al momento de revisar el vehículo robado de la ciudad de Angol, en su interior se encontraba un plasma, un escáner y un napoleón. Estas especies habían sido sustraídas de las oficinas de Frontel desde la comuna de Purén.